Yo voy a hablaros de no por qué somos como somos, sino de cómo somos, como muy bien ha dicho Vanessa. Si abrimos los ojos en un día soleado, tenemos la impresión de que todo el paisaje que contemplamos está lleno de luz y de color. El olor del desayuno matinal parece que está ahí fuera, saliendo de la taza de café caliente. Pero nada de eso es cierto. Fuera de nosotros solo hay materia y energía, partículas materiales, energía electromagnética, energía mecánica, energía química, la luz, el color, el olor, los sabores, solo están en nuestro cerebro y en nuestra mente. Son la forma que tiene el cerebro de leer, de interpretar el mundo que nos rodea. Esto puede parecer desilusionante, pero no lo es. Es una maravilla. Es una maravilla que, habiendo fuera de nosotros solo algo tan tosco como materia y energía, nosotros percibamos luces, colores, olores, sabores, música. Lo desilusionante sería lo contrario. Lo que le pasa a un ciego, alguien que no ve, lo que le pasa a un sordo, alguien que no oye, lo que le pasa a un anósmico, alguien que no huele. Que estuviera ahí la luz, que estuviera ahí el color, que estuviera ahí el sabor y el olor y no lo pudiéramos percibir. Eso sería lo verdaderamente desilusionante. ¿Cómo trabaja el cerebro para producir la mente, para producir las percepciones? Pues dispone de unos espías, de unos chivatos que captan los cambios en energía de nuestro propio cuerpo y del mundo que nos rodea, en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestra lengua, en nuestro paladar. Hay receptores que captan las moléculas, los cambios energéticos que se producen en nuestro entorno. Y esos receptores convierten esa información recibida en una forma de energía especial, aquella forma de energía con la que trabaja el cerebro, energía electroquímica. Transfieren los receptores a una serie de neuronas, la información que recogen de nuestro cuerpo y del mundo. Y esas neuronas convierten esa información, codifican esa información, en forma de pequeñas descargas eléctricas, que los neurocientíficos llamamos potenciales de acción. Esos potenciales de acción son la palabra con la que habla el sistema nervioso y el cerebro. Son la forma en que nuestro cerebro codifica la información que procesa. Y ahí llega realmente la magia. Porque cuando esa información llega al cerebro, el cerebro acaba de procesarla y la convierte en esa maravilla que son los olores, los colores, los sabores, las percepciones que tenemos del mundo. Es decir, cuando la información llega al cerebro y particularmente a la corteza cerebral, diferentes partes de la corteza cerebral se encargan de procesar, de analizar y procesar la información que está llegando de cada uno de nuestros sentidos. Y entonces, ¿qué es la mente? Pudiera parecer algo misterioso, inalcanzable, pero en realidad no es otra cosa que un conjunto de procesos, de procesos cerebrales. La mente es tener capacidad de sentir, de percibir, de motivarnos, de aprender, de recordar, de olvidar, de emocionarnos, de tener sentimientos. De hablar, de pensar. No es un producto del cerebro. No es algo que tú no puedas sacar del cerebro y ponerlo en otro sitio. Tú no puedes coger la mente, digamos, como si fuera un producto y llevártela a otro lado. Aunque puedes tener la sensación de que tu mente está fuera de tu cuerpo, eso es posible. Pero eso no significa que la mente realmente sufra ese traslado. Porque la mente no es una cosa, es un proceso. Es un proceso, una función del cerebro. Es como si habláramos de la rueda y el movimiento. El movimiento no es algo que produce la rueda. El movimiento es lo que hace la rueda. La mente es algo que hace el cerebro. Una función del cerebro. Una función, si queréis, muy especial, pero una función. Y entre los procesos mentales, uno muy importante en nuestras vidas es la memoria implícita. La memoria que tenemos para hacer las cosas que solemos hacer con frecuencia. Por ejemplo, peinarnos o vestirnos. Nadie nació sabiendo peinarse o vestirse. Hemos tenido que aprender. Y lo hacemos con regularidad. Tocar un instrumento, un violín, la guitarra. Nadie nació sabiendo tocar una guitarra. Ha habido que aprenderlo. Montar en bicicleta, conducir un coche. Nadie ha nacido sabiendo hacer esas cosas. Pero las hacemos con frecuencia. Escribir, hablar. Las memorias que tenemos para hacer todas esas cosas, igual que otras, como la memoria que tiene el evanista para hacer una obra de arte en su taller. O la que tiene el cocinero para hacer otra obra de arte en su cocina. Son memorias implícitas. Son memorias procedimentales o de hábitos. Son las memorias que tenemos. Y qué poca importancia a veces les damos para hacer las cosas que regular y cotidianamente solemos hacer. Y es que el sueño, el soñar y el dormir, para una de las cosas para las que sirve, además de para descansar, es para fortalecer y mejorar la memoria. Durante el sueño, ahora sabemos los neurocientíficos que se produce en los circuitos y en las neuronas del cerebro una especie de rebobinado o de repetición de lo que hemos hecho durante el día. En esa forma codificada que tiene el cerebro de hacer las cosas, mediante activación de determinados circuitos, que son los mismos que se activaron durante el día cuando estábamos aprendiendo a guisar unas cogochas, por seguir los ejemplos que ponía Juan Luis. El sueño es, por tanto, muy importante para reforzar y mejorar las memorias implícitas. Y hay una correspondencia maravillosa entre el cerebro y las manos, de tal forma que el cerebro ordena, controla y dirige lo que hacen las manos, pero continuamente las manos, a través de sus receptores tactiles y otros sentidos como la vista, están informando al cerebro de lo que están haciendo las manos en cada momento y de lo que resulta del trabajo de las manos en cada momento. Y gracias a eso el cerebro puede corregir si las cosas no se hacen bien. De todo esto, claro, no nos damos cuenta, pero es que está realizando un enorme trabajo nuestro cerebro cuando hacemos, ejecutamos este tipo de actividades. Y en la ejecución propiamente dicha interviene otra parte muy importante del cerebro. Esta vez también la que veis ahí en rojo, esa franja que veis en el cerebro en rojo, es parte del lóbulo frontal del cerebro. Y esa parte de nuestro cerebro es la que se encarga de ordenar los movimientos que hacemos. Tiene una organización maravillosa, increíble. Cuando la descubrieron los científicos, hace ya bastantes años quedaron alucinados. Una organización que supone lo siguiente, mirad, aquí hemos dibujado, hemos cortado ese trozo de cerebro y encima de él hemos dibujado el cuerpo humano. Eso no quiere decir que ahí haya un cuerpo humano, ni mucho menos. Lo que queremos decir con ese dibujo es lo siguiente. Fijaros que ese cuerpo humano que hemos dibujado encima de la corteza cerebral es un cuerpo humano deformado. Tiene unas manos muy grandes, una boca muy grande, pero unas piernas relativamente pequeñas, un tronco relativamente pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, eso es una forma de decirnos que ahí en el cerebro que ordena los movimientos que hacemos cuando hacemos un trabajo artesano, por ejemplo, hay muchas más neuronas, muchos más circuitos neuronales, mucho más trozo de cerebro dedicado exclusivamente a lo que hacen las manos o lo que hace la boca que a lo que hace el resto del cuerpo, pero el trabajo del artesano no es solo repetir, es también crear, crear, crear cosas nuevas. ¿Y qué parte del cerebro es la que está implicada en la creación de cosas nuevas? Una vez más, la corteza prefrontal, la corteza más anterior, la parte más anterior del cerebro, la que ahí vemos de color morado, la que solamente ha evolucionado hasta un determinado tamaño en el Homo sapiens y particularmente en el Sapiens sapiens, en nosotros. La creatividad es pensamiento divergente, pensamiento nuevo, asociaciones nuevas, cosas nuevas nunca vistas que no las ha hecho nadie. ¿Y cómo se produce la creatividad? Pues la creatividad se produce precisamente cuando combinamos, cuando asociamos elementos que antes no habían sido asociados. Y cuantos más elementos tiene uno para asociar, más capacidad creativa tiene. La artesanía creativa es una exploración de lo desconocido, es la creación de un orden nuevo. Eso es lo que hay realmente en el mundo del artista que crea, que innova, pensamiento divergente. ¿Y qué te ayuda a tener pensamiento divergente? ¿Qué es lo que más te ayuda? Pues lo que más te ayuda son las emociones positivas. Porque mirad, amigos, cuando uno tiene una emoción negativa, cuando uno tiene un disgusto, cuando uno está preocupado, uno tiene la mente cerrada, uno no deja de pensar en eso que le preocupa. Los elementos para asociar en una persona disgustada, preocupada, son pocos. Pero cuando uno está feliz y contento, cuando a uno le van las cosas bien, cuando tiene emociones positivas, la mente se abre. A mí me gusta decir como una flor en primavera. Y entonces uno le presta atención a todo. Todo te interesa cuando estás contento, cuando estás feliz. Ya no estás sumergido en tu pequeño mundo, en tu disgusto. Estás abierto. Cualquier cosa de cualquier persona, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de quien sea, te interesa. Es decir, que en ese momento estás mucho más abierto, tu mente está mucho más abierta para reclutar, acceder a elementos nuevos que después tu crisol de la creatividad, tu corteza prefrontal, puede ser capaz de combinar para crear cosas nuevas, para establecer un orden nuevo. Y eso, ¿por qué ocurre? Ocurre porque en el interior del cerebro hay otra estructura, esa que veis ahí, de color azul, oscuro, que es la amígdala, de las que estoy seguro que todos habéis oído hablar, que es como una especie de centro del cerebro emocional y que se activa particularmente cuando estamos emocionados. Y una de las cosas que hace la amígdala cuando está activada es activar la corteza cerebral, activar la corteza prefrontal, entre otras, activar el crisol de la creatividad. Por eso las emociones, particularmente las positivas, pueden ser especialmente inductoras de la creatividad. Y cuando el individuo crea y su producto es realmente perfecto o lo siente como tal, esa emoción positiva induce a seguir todavía creando más y a llegar a ser mucho mejores. El artista, el creador, emocionado con su obra, se siente impulsado a seguir adelante, a seguir haciendo nuevas cosas, a aumentar todavía más su potencial creativo. Y en el terreno que nos ocupa especialmente aquí en estos diálogos, el de la cocina, la creatividad está muy relacionada con el sentido del gusto. Todos sabéis que tenemos biológicamente establecido cinco grandes gustos, el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami, una palabra que nos han regalado nuestros colegas japoneses, que significa buen gusto, buen sabor o algo así. Gracias al umami perseguimos la proteína. Sentimos hambre de proteína. Gracias al sentido que tenemos del dulce, pues buscamos la glucosa, los hidratos de carbono que necesita nuestro cerebro para seguir funcionando, para tener una mente activa. El salado nos ayuda a estabilizar hídricamente nuestro organismo. El amargo nos ayuda a reconocer, el amargo y el ácido nos ayudan a reconocer venenos, a huir de cosas que, ojo, si consumes en demasía pueden producirte daño. Esto está perfectamente organizado. El proceso evolutivo, la selección natural, como nos explicaba antes José Luis, ha organizado el mundo alimenticio de una forma muy especial. Y ha dispuesto para ello de millones de años. Y por eso se ha conseguido una cierta perfección en este proceso. Pero la creatividad en el mundo culinario no está en los gustos. No está en el sentido del gusto. La creatividad en el mundo culinario está en el sentido del sabor, que no es ni muchísimo menos lo mismo que el sentido del gusto. El sentido, la percepción del sabor, es una de las percepciones más complejas que tenemos en el cerebro y en el organismo humano. El sabor es una combinación de estímulos muy diferentes, no solo de gustos y de olores, como creen algunos. También interviene el oído, la vista, todo. Me preguntaba una persona hace poco y cómo el oído interviene en el sentido del sabor. Digo, pues mira, cuando tú roes una zanahoria o cuando masticas unas patatas fritas, ese ruidito que está llegando a tu corteza cerebral auditiva está influyendo también en cómo percibes tú la patata frita o la zanahoria. Acabo respondiendo a algunas preguntas que nos hace Iñaki en esa literatura que nos ha orientado para venir a estas jornadas. Mente y cuerpo son la misma cosa. No podemos separarlos. El uno sin el otro no es nada. El cerebro y la mano trabajan juntos, mutuamente, se ayudan, se apoyan. La artesanía está en la ejecución y está en las ideas. Todo va junto. El artesano no es un individuo que simplemente ejecuta. Es un individuo que piensa, que razona, que crea, que puede alcanzar lo sublime. Y ciertamente el artesano contemporáneo es un modelo a seguir por el cocinero. Incluso me atrevería a decir ya que muchos artesanos que no son cocineros ya podían aprender de la artesanía culinaria. Mirad, el gran Albert Einstein dijo intentad no ser hombres de éxito, intentad ser hombres de valor. Y es que, claro, todo el mundo no puede llegar a ser un gran chef, un gran artista. Solo unos cuantos llegan a conseguir ese honor. Y un honor que nos beneficia a todos porque, entre otras cosas, aumenta, en el caso, por ejemplo, del arte culinario, el prestigio de nuestro país, el prestigio nacional e internacional. Pero hay muchos artesanos que, aunque no consigan nunca llegar a ser famosos, son hombres de valor. Porque son gente que, en su trabajo cotidiano, están, particularmente en este mundo culinario, produciendo satisfacciones, placer, bienestar. En definitiva, ellos, todos ellos, los grandes y los no tan grandes, los artesanos, los grandes artesanos de nuestro tiempo, son gente que están contribuyendo a aumentar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar. Es que, Ricasco, muchas gracias a todos. Esos son mis libros.